os voy a proponer hoy un ejercicio para practicar el picado no sólo practicas el picado sino practicas algo más importante que es la subdivisión del tiempo en un por ejemplo un compás de cuatro caben cuatro notas pero caben cinco caben tres y estas son las cosas que más no dificultan más que a lo mejor en un compás entero entre en el valor de una negra a veces hay una semicorchea un tresillo etcétera y eso pues una cosa que creo que está bien trabajar entonces el ejercicio se va a basar en la escala que ya conocemos que es la escala de mi flamenca o mi menor o la menor armónica si la quiere llamar pero yo la llamo mi flamenca esta escala la vimos en su momento cuando hablamos de armonía pondré un link en la descripción pero creo que la escala se va a ver clara en el vídeo sobre todo se va a oír clara tiene que sonar lo mismo que estoy tocando yo vale entonces eso sí se puede hacer para cualquier escala y más al final del vídeo comentaré un poco cómo adaptarlo a cualquier otra escala vamos a poner el metrónomo y entonces lo que vamos a hacer es por cada clic al principio vamos a hacer sólo una nota después 2 después 3 después 4 después 5 después 6 vale el metrónomo está a 50 el metrónomo está a 50 a a e a a a a a ¡Gracias! ¿Vale? Ese es el ejercicio entero. Entonces, cosas a comentar. Una, que a veces acabo aquí y a veces acabo aquí. ¿Por qué hago eso? Para que siempre, al final, coincida con un clic. Entonces, cuando vas a negra, una nota por cada clic, va igual. Pero cuando vas a, ya empiezas a importar, cuando vas a dos notas por cada clic, si acabas aquí, vas a llegar aquí al aire. ¿Vale? Entonces, mejor acabar aquí y acabas aquí al aire. Yo creo que es un ejercicio bueno intentar pensar cosas como, ¿por qué cuando acabas aquí con tresillos no acabas bien? Ese tipo de cosas. Es un rollo muy matemático. Pero cuando compones y compones picados, estas cosas, al final, te las planteas. Y tienes que pensar, bueno, ¿cómo voy a hacer el picado para que acabe donde yo quiero que acabe? Bien. Eso por un lado. Bueno, y visteis que el seisillo lo hice así. Acabe aquí. Y me sobraba un compás y por eso hice... Otra manera de hacerlo es... Que, de hecho, es la manera que lo suelo hacer y aquí se me fue la olla y lo acabé como pude. Pero sí que demuestra que hay truquitos que puedes hacer. El ejercicio lo puedes ampliar como tú quieras. Podrías incluso hacer... No sé, ir repitiendo cada cuerda. Hay un montón de cosas que puedes modificar tú para hacer el ejercicio tuyo. ¿Vale? Bien, más cosas. Súper importante el tema de estar relajado, pero sacando mucho volumen. Cuando estás ensayando, intentas sacar el mayor volumen de tu guitarra, pero claro, lo que no puedes es tensarte. Eso es mucho peor. Entonces, intentas estar lo más relajado posible. Sobre todo cuando estás lento, estar como muy concentrado para no fallar. Si tú ves que estás haciéndolo lento... ...y fallas... No digas... Bueno, a ver, es que se me ha ido un momento, no pasa nada. No, no pasa nada, no. Es importantísimo que el lento las claves todas. Porque entonces sí que controlas lo que estás haciendo. Muchas veces no controlamos lo que estamos haciendo y como rápido, como que, bueno, fallas alguna nota, pero más o menos trampeas. Pero lento, claro, lento no engaña. Entonces, si ves que estás fallando en lento, concéntrate mucho. Hazlo muchas veces en lento hasta que se te salga perfecto. Y porque verás que eso te influye mucho cuando lo hagas rápido. ¿Vale? Más cosas. Yo recomendaría acentuar cada clic del metrónomo. Da igual el grupo que estés haciendo. Si estás haciendo uno, pues nada. Pero si estás haciendo dos... Tresillos... ¿Vale? Acentuar cada clic del metrónomo. Porque eso te va a dar más control de dónde estás, yo creo. Además, notarás cosas como que, claro, cuando el compaje es par, el acento siempre recae en el mismo dedo. Y cuando el compaje es impar, va cambiando de dedo. ¿Vale? Entonces, con tresillos, ahora yo empiezo con el índice. Y ahora estoy con la lunar. ¿Vale? Con semicorcheas haría... Índice... Índice... ¿Vale? Entonces, bueno, son cosillas importantes a notar. Más cosas. El cambio de cuerda. Lo más difícil del picado es cambiar de cuerda. De hecho, muchos ejercicios atacan eso. Por ejemplo, el típico de... ¿Vale? Ese lo que hace es atacar que esté este alto rato cambiando de cuerda de manera distinta. Y, de hecho, a mí me gusta este, que sube y baja mucho, porque, claro, subir y bajar mucho es cambiar mucho de cuerda. Entonces, muy atentos al cambio de cuerda. Cuando lo haces lento, estás muy concentrado a qué está haciendo el dedo en el cambio de cuerda, con qué dedo es más fácil cambiar de cuerda. En teoría, bajando es más difícil cambiar con el índice y subiendo es más difícil cambiar con el alural. ¿Vale? Entonces, notar ese tipo de cosas es súper importante. Y para eso, practicar eso tan lento, ayuda un montón. También, eso a lo mejor lo notas más cuando vas rápido. Notarás que hay un dedo que es más fuerte que el otro. Entonces, estaría bien, si pasa eso, también hacer ejercicios de picados donde acentúas más con ese dedo que con otro. ¿Vale? Yo, en este ejercicio, lo hago una vez, empezando con el índice, por ejemplo, y después paso al siguiente traste y lo hago con el siguiente, con el medio. Con todo el rollo, o sea, haciéndolo despacio, primero con una negra, o sea, una por cada clic, dos veces por cada clic, tres veces por cada clic, etc. Y pasando por todos los trastes. Y cada vez que cambio de traste, cambio el dedo con el que empiezo. ¿Vale? Y así practico de las dos maneras. Un sitio donde yo me he dado cuenta que siempre fallo es, por ejemplo, cuando hacemos tres notas, tres notas en la misma cuerda, tres notas en la misma cuerda, dos notas en la misma cuerda, tres notas en la misma cuerda. Eso es un patrón que se repite en muchas digitaciones, entonces hay que estar muy atento ahí, porque te descolocas. Estabas haciendo tres notas, tres notas, tres notas y de repente dos, ¿vale? Y eso te descoloca. Entonces, muy atentos a eso también. El ejercicio se puede hacer solo hasta semicorcheas, o sea, solo hasta cuatro notas por clic. Porque, claro, es el más habitual, más habitual que cinquillos, pues casi nunca te los encuentras, y seisillos es que van muy rápido. Entonces, bueno, los hay, pero no son tan habituales. Entonces, el ejercicio, si quieres, lo puedes hacer con un metrón más rápido y solo haciendo hasta semicorcheas. El ejercicio también está bien así. Y la última cosa es también que esto lo puedo hacer con varias posiciones. A mí, por ejemplo, me gusta mucho ensayarlo con el modo flamenco en la. El modo flamenco en la, la escala empezaría en el la, o sea, aquí al aire. La quita cuerda al aire. Y si sigues, llegas hasta aquí. Entonces lo puedes hacer exactamente igual. Vale, con esa misma escala. Molaría que te inventaras ejercicios donde empiezas con la quinta cuerda. Porque, claro, si lo empiezas de la sexta cuerda, es el mismo ejercicio. La única diferencia es que en vez de tener dos notas en la tercera cuerda, tendrás dos notas en la segunda cuerda. Pero todo va a funcionar igual. Pero si empiezas desde la quinta cuerda, ya tienes que buscarte otras maneras de, lo que decía antes, de acabar en el click. Entonces, también mola que lo hagas por ahí también para que busques maneras. Y otra cosa que también puedes hacer, que también me gusta, es coger una sola escala y practicarla por todo el mástil. ¿Qué me refiero? Por ejemplo, cogemos la escala de mi flamenca en esta posición. La que acabamos de hacer. Pero en la siguiente posición, que sería, empezando desde el fa, a lo mejor sería otra cosa. La voy a hacer sin el sol sostenido, la voy a hacer con el sol natural. Vale, esto es otra cosa. Y, por ejemplo, si empiezas desde el sol. Vale, perdón. Vale, aquí en el la que pasa. Aquí en el si. Perdón. En el do es lo mismo. Vale, lo puedes empezar aquí en el re. Vale, esto es lo que se llaman los modos. Eso ya no lo expliqué en el curso de armonía, pero realmente es empezar la escala desde una nota distinta. Y entonces puedes hacer ese mismo ejercicio y a cada repetición empiezas de otro punto. Que tiene esto, que te aprendes la escala en la escala de mi flamenca, te la aprenderías súper bien. Vale, te la aprenderías por todo el mástil. Entonces es un ejercicio que está guay también para eso. Practicas la técnica y aparte te estás aprendiendo. Y como repites, como lo haces muy lento, tienes mucho tiempo para pensar. Y nada más, espero que os guste el ejercicio y dejarme los comentarios que queráis, preguntas, etc. Y sugerencias para otros vídeos. Mi plan es hacer algunos vídeos de técnica. No es que yo sea un experto en esto, pero a lo mejor puedo aportar algunas cosas. Entonces, nada, espero que lo hayáis disfrutado y recordad de suscribiros si os gusta lo que hago.